Retornamos desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde tras la reunión privada en el Salón Embajadores entre el Presidente de la República, Ollanta Humala, y el Embajador Plenipotenciario de la República de Honduras en el Perú, Humberto López Villamilo Ochoa, se procede al retirar el representante del país hondureño y rinde en estos momentos honores a nuestra bandera y al himno nacional peruano. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 El Comerador de Honduras Humberto López Villamilo Ochoa ha rendido honores a nuestra bandera y también al himno nacional peruano y en estos momentos procede a retirarse de Palacio de Gobierno y también recibirá los honores de la escolta del Presidente de la República, Regimiento Mariscal Domingo Nieto. ¡Gol! 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 Es así como la escolta del Presidente de la República, Regimiento Mariscal Domingo Nieto, despide con honores al Embajador de Honduras, Humberto López Villamilo Ochoa, representante en nuestro país del Presidente Hondureño Porfirio Lobo. Hay que destacar que tanto Honduras como Perú mantienen unas relaciones fortalecidas, sobre todo en el trabajo de cuidado y preservación del medio ambiente, tras un acuerdo suscrito hace un par de años. También tienen en común el trabajo por la reafirmación de la democracia para el fortalecimiento de los procedimientos democráticos en ambos países. Humberto López Villamilo Ochoa también se ha desempeñado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras como jefe del Departamento de Asuntos Centroamericanos de la Dirección General de Política Exterior entre los años 1996 y 1997. Además ha sido consejero jurídico de la Comisión de Demarcación de Fronteras Marítimas entre los años 97 y 98. También fue consejero jurídico de la Comisión de engagedores durante los años 98 y 1959. Recientemente destacó como miembro del Gabinete de Coordinación y Seguimiento adscrito al despacho del Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras durante el año 2012. Humberto López Villamilo Ochoa en el exterior sirvió como agregado civil ad honorem en la Embajada de Honduras en Lima, Perú Entre los años 1977 y 1979 Vemos ya en imágenes Jennifer que hace su ingreso al patio de honor de Palacio de Gobierno La Embajadora de la República Portuguesa en el Perú, Elena Margarida Resende de Almeida Coutinho Ella nació el 13 de febrero de 1957 en París Casada es funcionaria diplomática profesional con amplio conocimiento de la realidad latinoamericana y también domina el idioma español Ella es recibida en la puerta de Palacio de Gobierno en el acceso en las escalinatas por el Embajador Alfredo Castro, Director General de Protocolo del Estado y por el Jefe, el General de la Casa Militar Elena Margarida Resende de Almeida Coutinho es doctorada en Ciencias Económicas, Sociales y Políticas por la Universidad de San Luis en Bruselas Excelentísima señora Embajadora de la República Portuguesa La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto Escorta del Presidente de la República de Perú ¡Os da la bienvenida! La Embajadora Resende de Almeida recibió el saludo, los honores de la escolta presidencial Regimiento Mariscal Domingo Nieto y en estos momentos ingresa al hall principal de Palacio de Gobierno donde también se le rendirán honores a su bandera y se entonará el himno nacional de Honduras, de Portugal y se entonará el himno nacional de Honduras, de Portugal y se entonará el himno nacional de Honduras, de Portugal Han sido los honores a la bandera de Portugal y a su himno nacional y la Embajadora Elena Margarida Resende de Almeida Coutinho ingresa al Salón Dorado donde lo espera el Presidente de la República, Ollanta Omalatazo Acompañada por su Comitivo Oficial, la Embajadora procederá en estos momentos a entregarle las cartas credenciales que le acreditan y la acreditan como representante del gobierno portugués en nuestro país y como Embajadora en representación del Presidente Portugués Aníbal Cavaco Silva Se realiza la presentación respectiva de los miembros de su comitiva que la acompañan en este momento importante y junto al Presidente se dirigen a la Sala Embajadores para sostener una reunión en privado En cualquier momento Jennifer estaremos retornando con más información desde Palacio de Gobierno Adelante Estudios Muchas gracias